Yo te quiero aquí hasta la madrugada Pero nunca dice nada Y yo aquí solito el tiempo va pasando Ven y que sol está bajando Yo te quiero aquí hasta la madrugada Pero nunca dice nada Y yo aquí solito el tiempo va pasando Ven y que sol está bajando Dime que tú quieres de mí Yo no gasto tiempo, solo estoy para ti No te importa cosa que te digan de mí Ellos solo quieren verme sufrir, sufrir Mami yo te doy tu tiempo Ven baila conmigo, ven y sienta el tempo Tú te miras rico, quiero probar sabor Crema y chocolate, te mezcleo mi amor Tú estás diferente a las otras, ya lo veo ¿Quién pensaría que salía reggaetonero? Todos en la calle me decían bandolero Cantando es mi vicio y las nenas que yo quiero Dame más, dame más El ritmo tú lo sabes bailar Dirty grind, dirty grind Girl, I wanna watch how you whine Girl, I want you here until the early morning But you always leave me lonely Wake up in my bed as the sun is rising That's when I know that you're playing with me Girl, I want you here until the early morning But you always leave me lonely Wake up in my bed as the sun is rising That's when I know that you're playing with me Tell me why you're playing these games Something that I said, did it cause you pain? Something that I did, girl, I make mistakes Hope you can forgive cause I'm not the same The same that I was way before We were just kids, I was searching for more Please don't you tell me you're closing the door Is this revenge trying to settle the score? Cause baby, I ain't playing those games Telling all your friends, putting dirt on my name Same friends trying to sub in the game I'd send you those texts, but it's me that you blame Dame más, dame más El ritmo tú lo sabe bailar Dirty grind, dirty grind Girl, I wanna watch how you whine Dame más, dame más El ritmo tú lo sabe bailar Dirty grind, dirty grind Girl, I wanna watch how you whine, you whine Yo te quiero aquí hasta la madrugada Pero nunca dice nada Y yo aquí solito el tiempo va pasando Ven y que sol está bajando Girl, I'm on you here until the early morning But you always leave me lonely Wake up in my bed as the sun is rising That's when I know that you're playing with me Yo te quiero aquí hasta la madrugada Pero nunca dice nada Y yo aquí solito el tiempo va pasando Ven y que sol está bajando